Hace pocos días hubo un escándalo en esta pseudoactividad llamada Crofi por la muerte de este chico serbio llamado Lázar Buket, no me equivoco 26 años que murió de una forma dramática, quizás escandalosa pero vamos a recopilar un poco más de esta tragedia, así que comencemos Saludos amantes del fitness natural y sobrenatural o agente del fitness natural y sobrenatural En este caso, este chico, crofitero, murió con una edad de 26 años, si mal no me equivoco de una manera dramática como ver en el video a 100 metros de llegar a la raya Tengo entendido que eran dos competencias seguidas que era nado y trote o trotinado no sé cuál es el orden, menos que era nado y trote el chico a pocos metros de la raya repito como ven en la imagen dejó de nadar, hay muchos dicen que estaba levantando la mano y no se percibe tanto que se estaba levantando la mano cuando tú estás ahogando levanta la mano para pedir socorro y absolutamente nada lo vio o sea, los inútiles que están adelante no lo vieron y eso es lo que deben estar pendientes de todo ni siquiera lo salvó a vida porque deben tener uno que salvó a vida ¿Qué reflexiones deja esto? ellos son los sujetos más fitness del mundo según ellos y en este caso vean lo que pasó eso no es una crítica pero igualmente eso puede pasar son seres humanos igual pero ¿Qué demuestra lo que sucedió? que este es un circo que simplemente eres cualquier otro atleta de cualquier tipo de actividad sea el culturismo, sea el crofi eres un número más para hacer entretenido esto eres solamente un grano de arena y lucrar a los magnates que manejan esta seduactividad la muerte del sujeto deja varias incógnitas de lo que se pudo haber hecho porque repito 100 metros más o menos de la orilla y que nadie lo haya visto es increíble una de las mayores críticas fue la de su hermano que indicó lo siguiente amaste el deporte que no te amaba ningún tributo jamás te devolverá a mí esto es algo que se podría haber evitado y no hay forma de evitarlo o sea no se puede retroceder el tiempo sigue indicando sin embargo tengo un gran respeto para todos los atletas él también es un atleta de crofi sin importar cómo decidieron enfrentar esta situación en todo caso sabemos lo que se necesita para estar en esa cancha hermano mío tocaste más vida de las que imaginas y vivirás por siempre bastante triste y dramático de la forma como murió este chico joven sabía que era natural no tiene que ver una cosa con otra eso que era natural y hay muchas hipótesis de la supuesta muerte muerte no hay autopsia hasta donde sé todavía pero puede haber sido para mí un infarto porque si es un calambre no creo que sea para ahogarte porque son profesionales y ellos saben cómo defenderse en esas situaciones un infarto apenas sientes ese dolor y no puedes hacer mucho ojo obviamente no fue un infarto fulminante porque ahí pum y nada que hacer pero se vio cómo seguía moviéndose o haber sido eso algunos indican recuerdan esta moda que pasó que a todo el mundo se lo olvidó que nos lavaron el cerebro que las élites no nos dejan siquiera hacer contenido de esto esta es la broma que había que para supuestamente evitarlo y obligar a la gente que la usara muchas personas indican que si no pudo hacer eso rebobinar en este caso la persona en su momento ahorita no creo que nadie ahorita se esté vacunando y si una persona contra dicha virus no funciona mucho porque YouTube es bastante gay con respecto a esto y limita los canales a hablar de esta información pero pasó en su momento que atletas de alta resistencia rotadores y personas que llevaban su cuerpo al límite sin te enfermabas y no guardar reposo sufría tu corazón tenías un daño al miocardio tenías que hacerte un estudio y durar por lo menos un mes para volver a la acción o respondiendo a las posibles hipótesis que pueden ocurrir con respecto a esto con respecto a lo demás esta actividad crofi bastante criticada no es saludable es divertida no es saludable porque yo le digo en varios videos levantar pesas al máximo o todos los días como lo hagan estos sujetos no es saludable estás esforzando tu corazón ahora si haces esfuerzo en trote haces esfuerzo en sprint constantemente y no haces descanso a tu organismo eso va a traer repercusiones por eso el ser humano necesita un estado de homoestase un estado de equilibrio donde debes combinar tu entrenamiento con descanso apropiado no son unas máquinas supongamos que vaya por ahí que ha llevado su cuerpo al máximo de tanto entrenamiento y de repente tiene alguna anomalía genética puede ser y le dio este pre infarto es una suposición no sabrá nada hasta que salga la autopsia ahora con respecto al respaldo del atleta muchos atletas renunciaron incluso grupos sabemos que está la parte individual y la parte por equipo y uno de los que renunció fue la creo que es campeona de esto Laura Horvath super conocida a través de yo respeto a la atleta de no seguir participando lo curioso es que como mucho indicaron no suspendieron los crofes sino suspendieron creo que ese día y al otro día como si nada como si no se hubiera pasado o nada como si hubiera muerto un insecto y seguir porque esto es un negocio esta persona o alguien respondió el grupo cada atleta cada atleta entrenador aficionado y espectador afrontará este dolor y honrará a Lazar de la manera que considera apropiada hemos decidido que para nosotros seguir compitiendo en los free game 2024 no honra a Lazar de la forma que deseamos escribió Elliot Simmons en una publicación y etiquetó a Laura Horvath que luego confirmó su retirada hubieron otros atletas que también se retiraron hay una a ver si la consigo que indicó no la consigo aquí que indicó algo como que como que no somos o lo que pasó que no somos o sea que no critica al resto de atletas pero que no somos un grupo unido y es cierto porque si fuera una comunidad unida como ellos lo tentan vender en las redes sociales en los gimnasios de crofi para vender el humo que es la superactividad todos los atletas hubieran renunciado ¿por qué? porque esto le pudo pasar a ellos si eso le pasa a ellos nadie los va a salvar porque eso uno es negligencia de los jueces de los tipos que están ahí viendo los atletas y hacen las cosas correctas cuando vemos estas actividades recuerda que ejemplo no sé cómo funcionará en el agua en el trote pero cuando ellos están en la parte de la pista cuando tienen que empujar un objeto o hacer qué sé yo muslet up siempre hay alguien que está observando que ya estén haciendo el ejercicio correcto cada atleta por ronda ¿cómo hacen en el agua? ¿nadie lo supervisa? es una buena pregunta vamos a más allá grupos unidos ah por cierto volviendo a la parte de la condición este virus de moda al atleta norteamericano no ya light y vieron las olimpiadas ganado los 100 metros él participó en 200 metros llegó tercero pero cuando llegó a la meta se tiró al piso desahuciado desahuciado lo tuvieron que ayudar el grupo médico tengo entendido que salió en silla de ruedas se descubrió que el sujeto hace dos días antes de esa competencia de 200 metros le había diagnosticado COVID no tomó descanso y voy a lo mismo a muchas personas son asintomáticas no les pega pero cuando tú estás acostumbrado a llevar tu cuerpo al máximo es peligroso a ese chico tienen que hacer unos exámenes del corazón que no tienen un daño en el miocardio y dejar de entrenar por un tiempo en fin lamentablemente muerte en el en el crofi no se recuperará sigue el negocio sigue el circo y así es esto eres un número más para un circo llamado crofi gracias a todos bye bye